Es momento de conocer el pronóstico extendido, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, en el puerto de Mazatlán, predomina las condiciones de cielo parcialmente nubladas, con valores mínimos de 26 grados centígrados, temperatura máxima de 35. Nuestro viaje por la capital sinaloense para conocer también este fin de semana, vea usted cielos completamente despejados, no hay pronóstico de lluvia, con valores mínimos de 26 grados centígrados, temperatura máxima de 39. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, rápidamente nuestra pequeña actualización, condiciones de cielo despejadas para este fin de semana, con valores mínimos de 25 grados, temperatura máxima superior a los 40 grados centígrados. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, viernes, sábado y domingo, vea usted como no tenemos presencia de lluvia, predominan condiciones de cielo soleadas, únicamente una ligera capa de actividad nubosa para el día sábado, con valores mínimos de 22 grados centígrados, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 42 grados centígrados. Veamos también nuestra actualización en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, importante conocer las temperaturas, darle seguimiento a las condiciones de cielo, aunque de momento no tenemos pronóstico de lluvia, aquí predominan las condiciones de cielo soleado, de hecho completamente despejado para viernes y sábado. Eso sí, el termómetro superior a los 40 grados centígrados, la temperatura máxima para el día sábado es de 42 y tenemos una mínima de 23. Hay que recordar que tenemos a esta circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera, lo que está generando altas temperaturas.